Queridos amigos, les habla el Cardenal Daniel Sturla, Arzobispo de Montevideo. Y en este domingo de Pascua escuchamos el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 1 al 9, que dice así. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro que lo seguía y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Todavía no habían comprendido que, según la Escritura, Él debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, Cristo ha resucitado. Aleluya, aleluya. El Evangelio nos narra el comienzo de los acontecimientos pascuales con la ida de María Magdalena al sepulcro. Lo encuentra vacío. Va corriendo a los apóstoles a decirles esta novedad que le había dejado aturdida. Y así saldrán inmediatamente Simón Pedro y el discípulo amado corriendo al sepulcro. Para comprobar lo mismo que les había anunciado Magdalena. Estaba vacío. Dice el evangelista que el discípulo amado vio y creyó. Y de este modo se inician los acontecimientos pascuales que, a partir de ahora, se irán sucediendo con las apariciones de Cristo resucitado que constituyen el elemento decisivo de nuestra fe. Somos cristianos porque creemos que Cristo resucitó, que venció el mal, el pecado y la muerte. La resurrección de Cristo no es la reanimación de un cadáver, sino que Jesús resucitado con su cuerpo glorioso ya está en la gloria junto al Padre, pero igual se hace ver por sus discípulos para que puedan testimoniar su victoria y dar comienzo así a una nueva etapa de la historia de la humanidad. Los discípulos fueron conscientes que eran testigos de un hecho que los superaba, pero que debían anunciar. Más allá de toda apariencia, el mal había sido vencido, los pecados perdonados y el paraíso definitivamente quedaba abierto para recibir a todos aquellos que creyeran en el Hijo de Dios y vivieran la nueva vida que Él ofrecía con su gracia. Cristo resucitado es nuestra esperanza, el amor es más fuerte que la muerte y tenemos la certeza de que venimos de Dios y hacia Él volvemos. En el andar de nuestra existencia, Jesús resucitado se hace compañero de camino, como lo fue con los discípulos de Emaús, y su reino, reino de paz, amor y justicia, se hace presente en la historia de la humanidad. Y nosotros, su iglesia, cuerpo de Cristo resucitado, presente, somos principio y germen de ese reino. Que nos acompañe en estos días la alegría pascual. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, aleluya. Y que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.